Hacerse viral en redes sociales es relativamente sencillo, no importa si tu contenido es de calidad o no, pues para todo hay gustos y géneros. Recientemente existe una moda de diferentes páginas de subir vídeos cortos con trucos para hacer tu vida más sencilla, con ideas innovadoras o simplemente una porquería tratando de ser algo bueno. Pues como lo dije antes, hacerse viral es sencillo, ya sea en burla o admiración, pero como muchas cosas, la ignorancia de las personas, sumada a su deseo de ser reconocido y volverse viral, ha llevado a estos creadores de contenido a alentar a las personas a hacer trucos o aprender supuestos life hacks que podrían ayudarte si algún día se encuentran perdidos, sufren un accidente en la intemperie o deben sobrevivir, sin el mínimo conocimiento de cómo hacerlo, exponiendo a su público muchas veces joven a intentarlo sin saber que esto podría causarles la muerte. Hoy hablaremos de este tema. Ponte cómodo y disfruta porque Aigo You Destroys presenta 9 life hacks de supervivencia que de hecho te podrían matar. Pero antes brevemente no olvides que Fundación Anum para ayudar animales está rifando el teléfono que ves en pantalla. Cada boletito cuesta 50 pesos y al participar estarías ayudando a esta asociación civil. Puedes adquirir tu boleto realizando un depósito de 50 pesos a las cuentas que ves en pantalla y posteriormente mandar la captura a sus redes sociales o bien a las mías. Como puedes ver ahí aparece el RFC de la asociación civil para que veas que todo está en orden con Hacienda y con Banxico. Mucha suerte y no olvides que esos 50 pesitos son para ayudar a la fundación. Ahora sí, comencemos. Número 9 Recientemente la plataforma de 5 Minutes Craft subió un video que en su página de Facebook fue duramente criticado por incentivar a las personas a cocinar y comer un cactus sin saber información de este. En dicho video, la persona agarra un cactus redondo, lo cocina y al final se lo come. Lo primero que podemos ver es que la especie que se come es una cactácea, un tipo de cactus que tarda bastantes años en crecer al nivel que aparece en el video y que se encuentra en peligro de extinción. Sí, las plantas también se extinguen, además de que existen cientos de especies que tienen toxinas en su interior, haciendo que, en el mejor de los casos, te intoxiques. Este hack va de la mano con el de beber agua de cactus si no hay agua potable cerca, el cual también es falso. No existe una sola especie de cactus segura de la cual puedas beber de su interior, pues a diferencia de las frutas como el coco, lo que te espera dentro es, entre comillas, agua que almacena en forma de moléculas ácidas o alcalinas, dependiendo de la especie. Lo que no solo te da un trago de agua agria y ácida que tus riñones no podrán procesar de manera correcta, sino que también todo un cóctel de diferentes toxinas que pueden variar de morfina, infedrina, quinina, estricnina o nicotina, que en el mejor de los casos te hará vomitar, te dará diarrea y sensaciones de espasmos por todo el cuerpo. Pero la posibilidad de sentir dolor, morir deshidratado, tener parálisis general o local en el cuerpo está latente. Está de más decir que dejar vómito y excremento atrae insectos y animales que están cazando, como que el estar paralizado parcialmente te hace más lento y estarlo completamente te puede causar una muerte dolorosa devorado por algún depredador. Número 8 Otro de los trucos más conocidos de todos es el saber qué hacer si eres perseguido por un oso. Según este mito popular y falacia expandida a nivel mundial, si un oso te persigue tú debes correr a toda velocidad y subir a un árbol, cosa que si bien parece bastante lógica debido a que tus instintos de supervivencia probablemente lo primero que le digan es que salgas a toda velocidad del lugar, lo mejor es ignorarlos. Está comprobado que los osos atacan a sus presas si éstas actúan de manera impulsiva. Ellos además son territoriales y no les gustan los intrusos en sus comunidades, por lo que si te ven como una amenaza ellos querrán atacarte. Lo correcto es caminar bastante despacio sin mirarlos fijamente y hacer movimientos bruscos y buscar un lugar donde refugiarte en caso de que ellos te estén persiguiendo. Cabe aclarar que tratar de subir a un árbol o la punta de algo no sería de mucha ayuda ya que ellos son expertos escaladores. 7. Un mito bien conocido y popular que nuestras abuelas nos contaban es que en una tormenta eléctrica si están cayendo relámpagos te acuestes en el piso pues de esta forma no te van a alcanzar ya que estos solo caen en objetos que se encuentran erguidos como árboles, postes o personas caminando. Sin embargo este mito ha sido duramente desmentido en infinidad de artículos pues está demostrado que un rayo si puede caer dos veces en el mismo sitio y también de forma aleatoria en el piso, casas, personas paradas, árboles, personas acostadas e incluso en los baños. 6. Si tienes hambre y nada que comer come setas u hongos del suelo. Me es increíblemente difícil comprender cómo alguien un día creyó que dar este consejo sin ningún tipo de contexto era buena idea. Los hongos silvestres suelen ser un poco difíciles de diferenciar del venenoso al comestible, si tienes poca o nula experiencia en el área, como lo es la amanita paloides o mejor conocida como el hongo de la muerte, que es bastante similar a un champiñón silvestre y tan solo decir de un lugar, en el 2017 provocó el 90% de las muertes en España. Para poder identificar a un hongo venenoso de uno que no, se necesitan saber bastantes detalles y haberlos visto en persona antes de distinguirse, pues a diferencia del reino animal o el Lepidoptera con las mariposas, por ejemplo, el color de su piel o alas no indica qué tan venenoso sea, pues existe un hongo de color azul brillante, caracterizado por derramar una especie de leche azul al cortarlo, que, a pesar de su forma y color extravagante, es perfectamente comestible. De igual manera, es mejor evitar probar cualquier tipo de seta silvestre porque todas son comestibles, pero algunas solo una vez. 5. Uno de mis trucos favoritos que siempre escucho al ir a la playa es el que nos dice que si una malagua o medusa te pica, tienes que contrarrestar con cerveza u orina. Es muy divertido para mí el imaginar a las personas orinándose entre sí. Si un animal de este tipo se aparece en las playas y logra picar a alguien, solo de escucharlo estoy seguro de que te parece tan ridículo como a mí. Ahora bien, este life hack no solo es absurdo, también es sumamente peligroso ya que sin ser médico me atrevo a decir que el agua simple seguramente ayudaría más que vaciar amoníaco y urea en una picadura reciente. Pero no solo yo pienso de esa forma ya que varios artículos afirman que la orina puede empeorar la picadura de estos animales, ya que en los tentáculos de estas se encuentra algo llamado nidoblastos o nidocitos, que son células únicas en estas especies, entre los cuales la medusa es miembro y que genera una sustancia urticante en defensa propia para cazar a sus presas. El sodio dentro de la orina empuja a que los microaguijones que ya están en tu piel se incrusten más o se expandan haciendo que, como te imaginas, la lesión se vuelva mucho más grande. Lo mejor es ir a ver a un paramédico de la zona u hospital y que puedan ayudar con el horrible y doloroso salpullido que llevarás y créeme, es mejor asistir sin oler a orina. 4. Hacer fuego dentro de una cueva La televisión, las películas, las caricaturas e incluso los life hacks de internet nos han alimentado la idea de que para no pasar frío lo mejor es hacer una fogata en la cueva en la que estemos refugiados, cosa que desde pequeño siempre me ha causado conflicto porque primeramente no suena muy seguro dormir al lado del fuego. La idea es buena, mantenerse caliente para no perder una parte del cuerpo por hipotermia, la ejecución no es la mejor. Por la misma manera en la que no haces una fogata dentro de tu casa de campaña, el riesgo de morir incrementa enormemente. 1. El monóxido de carbono es inoloro y no tiene sabor, pero es increíblemente tóxico, por lo que imaginarás que tener algo que produzca este gas en un lugar cerrado, pequeño y sin ventilación no suena muy listo. 2. Una de las cosas básicas que nos enseñan en la secundaria sobre física es que el calor dilata y el frío contrae. Leí que también apliquen las rocas, estas se expanden con el calor al igual que las aberturas que hay entre ellas alrededor de la cueva, lo cual facilita de manera increíble lo fácil de un derrumbe. Y por último, lo fácil que es que se vuelva todo un desastre, no solo un incendio en la cueva y mueras, sino que se expanda por todo el bosque. Si tú quieras morir de forma horriblemente estúpida es tu problema, pero ¿por qué tendrían que hacer los cientos de especies? 3. Puedes tomar agua con un filtro hecho al momento No, no, no. Sé que estamos bastante contaminados de esos videos manipulados de internet que nos dicen la forma milagrosa de salvarnos cuando no hay agua limpia cerca de nosotros usando un calcetín. Parece un chiste mal contado, pero es la verdad, muchas personas creen que tomar agua de un charco y filtrarla manualmente es la forma más sencilla de conseguir agua potable en el exterior, pero lo cierto es que aún poniendo el prototipo que ellos recomiendan, lo único que se logra es tener agua igual de sucia, pero después de haber esperado varios minutos. Algunos canales han desmentido este hack y yo solo puedo agregar que si no tomarías agua de la llave por la cantidad de bacterias que tiene, no deberías hacerlo de un caracol, el cual podría tener desechos fecales, orina, insectos, residuos de algún cuerpo en descomposición y una cantidad brutal de bacterias, que por lo mínimo te tendrán con una infección fuertísima que deberás tratar lo antes posible, pero por supuesto, el vómito o diarrea que estas te provoquen harán que te deshidrates más rápido y mueras con mayor velocidad y con mucho dolor. 2. Algo muy común y fácil de que nos pase es que un animal nos muerda. Independientemente de los animales como las serpientes o los insectos, los mamíferos son animales ante los que estamos más propensos a recibir una mordida, tanto puede ser un gato, perro, rata, tlacuache, mapache, etc. Cosa que se incrementaría en un ambiente natural y las páginas de hacks nos hicieron esperar para sacar su forma de resolverlo. Contrario a lo que muchos videos nos muestran al recibir una herida de animal como un perro, no debemos vendarla o taparla, ya que la humedad puede generar un foco de bacterias que podría llegar a la sangre y causar necrosis o incluso provocar la muerte, pero en el mejor de los casos, virus, únicamente será una infección tratable. Lo que sí debes hacer es limpiar la herida lo mejor posible, usando agua limpia y jabón, así como aplicar algún tipo de antiséptico de ser posible y aplicar presión sobre la herida con un paño limpio para que deje de sangrar si es que lo hace. En casos extremos de hemorragia se recomienda meter un paño limpio en la herida, sí, meterlo haciendo un tapón en esta y por arriba hacer presión de la herida por 5 u 8 minutos sin dejar de hacerlo mientras buscamos ayuda. Si esto no ayuda a controlar la hemorragia, es probable que te desangres y pronto mueras. Pero puedes intentar con un torniquete ajustado a 2 centímetros de la herida, es mejor perder una extremidad a perder la vida, ¿no? 1. Durante todo el video estuve ansioso de llegar a este punto, de por fin hablar de este tema y que juntos nos ríamos y nos preguntamos si realmente el ser humano evoluciona. ¿A qué ser vivo se le ocurrió la maravillosa idea de que si no hay agua cerca para beber, lo mejor es beber nuestra propia orina? Tal como lo escuchas, quizá lo hayas visto en programas de cadenas gigantescas que salen en la televisión donde fingen dejar a un experto en la jungla o lugares extremos y este te da tips de supervivencia. No me sorprende que esta persona sea la misma que en cadena nacional recomendó tomar agua de cactus. Como mencionamos antes, la orina tiene bastantes toxinas que desecha el cuerpo y que no puede procesar. Tomarla no solo te deshidrataría más rápido, sino que podría hacer que tus riñones fallen y colapsen debido a los altos niveles de urea, sodio y amoníaco que estás consumiendo, además de no ser para nada rica o degustable. Si bien que tan grave sea, dependerá del color de esta misma. Si es algo amarilla, los niveles de sal se acercan a beber un vaso de agua de mar. ¿Lo sabías? ¿Conocías estos casos? Dime en la sección de comentarios si te gustaría una segunda parte. Muchas gracias por haber visto el video. Ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Por mi parte de esto sería todo. Yo soy Aigo Jetistroys. Tengo a los mejores seguidores de Androx con ustedes. Muchas gracias.